Por favor, recordar nada más poner por lo menos el nombre y uno de los apellidos para llevar el tracking de los asistentes. Y pues, sin más, los dejo con Carlita. Ok, todos me pueden escuchar por los que están ahorita conectados. Yo sí la escucho perfecto. Sí, fuerte y claro. Sí, yo también. Perfecto, bueno, vamos a empezar con la presentación. Por acá, primero que nada, agradecerle a todas las personas que están organizando este evento, ¿verdad? Tanto los charlistas como están todas las personas detrás. Por acá, bueno, me está diciendo que casi no me escuchan. No sé por ellas si me escuchan bien, ahorita sí. Ahorita te escuchamos bien, nada más que no te alejes mucho de la compu, porque sí, se ve allá a dónde te vas y después ya volvés. Es cierto. Bueno, voy a hacer un cambio aquí rapidito para poder menos... ¿Me logran escuchar? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, como estaba diciendo ahorita, agradecerle primero a todas las personas que están en el evento y a todos los que están participando ahorita. Y el primer tema, que es fácil para enseñar, va a ser los cinco pasos para sobrevivir el proyecto AYT. Este, inicialmente, ¿por qué este tema? Ese tema surgió a raíz de una conversación que fue por una amiga, acá la empresa, ¿cuál? Y que estábamos hablando acerca de, a veces, de las situaciones que se tienen en los proyectos, ¿verdad? Y a veces cómo nos afecta, independientemente de qué es, igual que estamos aquí puertas, de los chicos que nos están... Carlita, ¿se te escucha un toque bajo? Sí. Sí. Ok, acabo de mutear a Esteban, que hizo el eco. ¿Te pueden mutear a ver si ya con eso te escuchamos o mejor? Ok, ahí te escuchamos. Pero si estás lejos, creo que tal vez va a ser mejor que quites los audífonos. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Eso era. Gracias, Manuel. Ok. Por tercera vez consecutiva. La tercera es la vejía, Carlis. Sí. Bueno, como les mencioné, bueno, ese tema surgió a raíz de esa conversación. Y la idea es exponer ciertos temas que nos suceden a todos los CUAS, los diferentes proyectos en los que nos toca estar durante nuestra vida de CUAS. Inicialmente podemos ver las situaciones comunes dentro de un proyecto que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, situaciones dentro de los equipos, situaciones como podemos encontrar temas como, ok, eso estaba bien ayer y hoy no sé por qué no está funcionando. Temas de, ok, a veces como que a los CUAS de repente en la parte de estimación cuesta que se nos tomen en cuenta, ya sea a nivel de cliente o a nivel de proyecto interno, ¿verdad? También a veces las diferencias que hay entre desarrolladores y CUAS, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes perspectivas de ver las cosas dentro del proyecto. No sé, tal vez de repente ciertos pensamientos que tienen equivocados a veces, ¿verdad? De que los CUAS tenemos que probar todo, 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 y todo tiene que estar perfecto y en todas las etapas del proyecto tiene que estar todo probado. Entonces, bueno, esa es una entre tantas cosas. Ah, bueno, otra cosita que se me olvidaba mencionar. Las preguntas o comentarios, si quieren, lo vemos como al final, ¿verdad? También igual situaciones que les hayan pasado a ustedes y quieran compartir, bienvenidos. Bueno, estos son solo algunos ejemplos que nos pueden pasar dentro del equipo como tal. Pueden haber miles de otras situaciones. Como sabemos, cada proyecto es único. Entonces, vamos a tener situaciones únicas también. Y nosotros como CUAS tenemos que ver cómo hacemos para resolver esas situaciones. Luego, también situaciones ya a nivel de proyecto un poco más de alto nivel, de repente que entremos a proyectos y que nos encontremos con proyectos que no tengan sus metodologías bien claras. No sabemos qué metodología están trabajando. A veces alguien dice, no, pero ¿cómo puede ser posible? Pero sí, realmente ese es nuestro proyecto y no tiene ni pie ni cabeza. No sabemos qué tipo de hallazgo maneja, si es Kanban, si es Scrum, si es Scrumban o lo que sea. Igual ahí están funcionando, pero no sabemos cómo. También puede ser que el ciclo de vida del proyecto no esté claro. Como tal, la parte de desarrollo, cómo se maneja, no sé, de cómo hacen los commits, los desarrolladores, qué tipo de comentarios tienen que poner. También en la parte de CUAS, cómo participa CUAS en cada nivel. Como todos sabemos, CUAS, la idea es que participe de la monta de requerimientos, pero no siempre es el caso ideal. Entonces, bueno, hay que ver cómo se manejan los ciclos de vida dentro de los proyectos, ¿verdad? Que todos son diferentes. También hay situaciones con las que nos encontramos con el tema del cambio de horario. Es una horaria, si tenemos equipos en la India, si tenemos equipos en China, porque a veces nos ha tocado también trabajar con equipos en China. ¿Cuántos equipos a veces en Estados Unidos tenemos? Y ahora que tenemos, por ejemplo, el equipo de Colombia, que tenemos también aquí dentro de Costa Rica varios escenarios, San Carlos, Belén, Curridabad. Es más, dentro de Curridabad, a veces uno entre el Saidun y el Saidun ni se ven. Entonces, todo ese montón de cosas hay que tomarlas en cuenta. También otras situaciones que usualmente nos encontramos dentro del proyecto, que no encontramos herramientas de calidad. Y si las hay, usualmente son las que son open source, ¿verdad? Que es Voxila, más que todo Tesslink, que son las que podemos utilizar. Entonces, a veces tenemos que amoldarnos un poco a ese tipo de situaciones. También el tema de no tener templates en un proyecto nos puede llegar a afectar. Y también que a veces nosotros como recursos estamos trabajando en diferentes proyectos dentro de la misma empresa. Qué sé yo, un 20% en tal proyecto, un 50% en el otro proyecto. Y tenemos que manejar esa partición de tiempos combinado con el montón de problemas que puede tener un proyecto. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos llega a afectar como CUAS. ¿Por qué? Porque nosotros no solo llegamos a probar una aplicación como tal. Nosotros somos CUAS Engineers. Quality Assurance Engineers. ¿Y qué implica eso? Que nosotros tenemos que enfocarnos en los procesos del proyecto. Desde el inicio hasta el final. Ok. Entonces, en esta parte es donde viene la parte de procesos. En esta parte, antes de empezar, sí quería como comentarles un poquito que tengan, de repente, o recuerden cómo eran los chiquitos, o cómo eran ustedes cuando eran chiquitos, ¿verdad? Que todos llegaban y querían, no sé, como tocarlo, probarlo, investigar, saber. Y me han sido un chiquito en esa etapa de que todo lo preguntan. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Para qué? Etcétera. Y no se cansan hasta que usted les responda. Ok. Esa es una actitud que nosotros como CUAS tenemos que llegar y aplicar en estos cinco pasos. Ok. El primer paso. Este, cuando nosotros entramos a un proyecto, o cuando ya estamos en un proyecto, siempre tenemos que mantenerlo, el tema de entenderlo, entender cómo se maneja, cuáles son los procesos del cliente. A veces nos toca encontrarnos con clientes que ya tienen su proceso definido, lo cual no implica que tengan que ser buenos, ¿verdad? O igual puede que sí, pero esas son las cosas que nosotros tenemos que llegar y analizar también. No solo llegar y decir, ok, ya el cliente tiene lo que tiene, ya tiene las herramientas que tiene, y ya. Y yo me lavé las manos y me senté como CUAS y listo. Porque, este, no es así, o sea, parte de CUAS también es el análisis, ¿verdad? De las situaciones que nos encontramos. Dentro de las otras cosas que hay que analizar, es también la parte de procesos, cómo se comunica el equipo como tal, y qué herramientas tiene el equipo, ya sea de desarrollo, de management o de CUAS, lo que haya disponible. Además, también entender el producto como tal, la aplicación, etcétera. Y eso va de la mano con entender lo que son los business rules de la aplicación. Este, por acá también puse que a veces es importante explorar la aplicación y explorarla con curiosidad e imaginación. ¿Por qué? Porque eso, yo creo que es una de las características que nosotros vamos perdiendo a través de la vida. Nosotros vamos perdiendo la curiosidad y la imaginación. Y nosotros, como CUAS, de verdad tenemos que explotar esa parte y traerla así como de regreso y mantenerla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que imaginarnos que somos el cliente. Y como nosotros tenemos que usar esa imaginación, tenemos que abrirnos a explorar todos estos puntos. Ok, como nota, aquí puse que nosotros tenemos que documentar todo lo que encontremos. Porque a veces nosotros vemos estas cosas, analizamos, vemos la aplicación, etcétera, etcétera. Tenemos, no sé, como de partida ciertos puntos de mejora, pero nosotros no los apuntamos. A veces decimos, ah, no, qué bonito. Tal vez de repente esto sería mejor de esta manera y quedó ahí en el aire. O usted se lo comentó a alguien de su equipo, mira, eso se podría mejorar de tal manera, pero igual quedó ahí en el aire. Entonces, una recomendación, cuando hagamos este tipo de comprensión dentro del proyecto, que vayamos apuntando las cositas, los detallitos. Eso sería para el primer punto. En nuestro segundo punto, tenemos que, parte de lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos dentro de un proyecto, es preguntarle a nuestro líder de proyecto. Si tienen documentos oficiales. Si ya sean del cliente o ya sean de la empresa. También, si nuestros líderes nos dicen, bueno, es que no sé, a veces pasa, ¿verdad? Que a veces uno le pregunta a los líderes y es como, bueno, tal vez se usa este documento o este otro. Pero no, tal vez son documentos viejos o son documentos que, no sé, que de repente el cliente los tenía medio definidos y no los definió. Entonces, tenemos que ir un poquito más arriba. Si nosotros tenemos dudas de los documentos que nos están dando o no hay del todo, podemos preguntarle a nuestro PM de cada uno. Es decirle, mira, vos sabes si existe algún documento en GAP o si existe un documento o qué hago. No sé qué hacer, si uno tiene dudas, ¿verdad? Si no, también a CanGAP, no sé si todos lo saben, pero hay un grupo de personas de calidad que están trabajando, que ellos son la parte de la práctica de CUAP y son los que se encargan de los documentos oficiales de GAP. Este, al final de la presentación, ahí se les van a poner como un poco los links y los nombres de las personas y los contactos, por si ustedes quieren también como incorporar eso un poco en sus proyectos. Pero, este, nosotros como CUAP, si nos encontramos en un proyecto donde no hay nada, podemos acudir a estas herramientas. Este, como nota, mantener en mente que todos los documentos que nosotros tengamos a mano, ya sea del cliente o hasta los mismos templates que tengamos de GAP, se pueden mejorar. Y aparte, este, también nosotros lo tenemos que acoplar al proyecto. Que existan documentos, que existan templates, no significa que eso se va a mantener así en una línea constante. Sino que tenemos que ser conscientes de que eso probablemente vaya cambiando. Porque los proyectos van cambiando. Ok. En nuestro tercer punto, ya cuando nosotros empezamos y ya tuvimos definido cómo está el proyecto, ya tenemos definidos los documentos que tenemos o no tenemos a mano, ya podemos ir donde nuestro lead como tal y ya cuando tenemos nuestras ideas más claras como CUAP, podemos ir donde nuestro lead de proyecto y plantearle lo que nosotros encontramos. Las mejoras que esperamos del proyecto o que creemos que pueden ayudar al proceso como tal y la eficiencia del proyecto. Y eso tenemos que ir con confianza, o sea, sentir la libertad de hablarle a nuestro líder. O sea, no guardarnos las cosas o que a veces me incomoda tal cosa. No sé, no sé, se puede mejorar alguna parte de un proceso, pero a veces uno por no incomodar o porque así siempre se han hecho las cosas, uno no levanta la bandera. Entonces, ir nosotros con la confianza de que lo que vamos a proponer va a ayudar al proyecto. Y eso se hace proponiendo las soluciones también, ¿verdad? Eso es parte de apuntar lo que encontramos y proponer soluciones para lo que nosotros encontramos. Este, acá, una de las notas es que nosotros como CUAP tenemos que también tener skills de management. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lidiar con todas las personas que están dentro del proyecto. Tenemos que lidiar con desarrolladores, tenemos que lidiar con clientes, tenemos que lidiar con los mismos líderes del proyecto, con estos PMs, etc. Porque nosotros en estas situaciones tenemos que irles a vender la idea. Tenemos que llegar y decir, mira, lo que se estaba haciendo ya no se tiene que hacer así, se tiene que hacer de esta manera. Y a veces esos cambios dentro de los proyectos cuesta que se vayan dando porque ya la gente está acostumbrada a hacer las cosas de una manera. Entonces, los problemas que nosotros siempre hemos escuchado de la falta de tolerancia al cambio y todo, siempre los vamos a encontrar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica nuestra negociación. Pero sí lo tenemos que hacer fundamentado. No es porque es que a mí me dio la gana. No es porque, mira, es que se me antojó. O es que en el proyecto pasado yo lo hacía así y ahora yo lo quiero hacer así en este. Sino que realmente fundamentar nuestras ideas, ¿verdad? ¿Para qué el cambio y por qué y en qué va a ayudar el cambio? Ok. Hasta aquí vamos todos bien. ¿Me siguen escuchando bien? Perfecto. Sí, todo bien. Ok. En nuestro punto número cuatro, ya cuando logramos convencer al equipo y a nuestro lead y a todos los que estaban involucrados de que ocupamos un cambio, dentro de los documentos que nosotros podemos empezar a hacer, está el documento de la estrategia, el plan de estrategia. Este plan de estrategia es como un documento de más alto nivel, más arriba del TEDxPlan. También el template lo pueden encontrar en el GAP, en el link que está al final de la presentación. Este documento, ¿por qué lo debemos tener? Ok. En la primera pregunta es muy fácil. O sea, ¿por qué nosotros como CUA tenemos que documentar? Yo creo que a todos nos da pereza hacerlo, porque a veces los desarrolladores dicen, ay, no, es que yo no puedo ser CUA jamás en la vida porque todos lo tienen que documentar, etcétera, etcétera. O sea, pero no crean que es que como CUA a uno le encanta. Eso no. La verdad es que no creo que a uno le guste hacer un documento de 20 hojas y sentarse y escribir, escribir, escribir. Pero es parte de nuestro trabajo y es parte de lo que nosotros tenemos que desarrollar para mantener un buen control de lo que queremos para el proyecto. En este caso, este documento nos va a ayudar a que todos los del proyecto entiendan cuáles van a ser más que todos los estándares. Que es cómo se va, no sé, a etiquetar un bug, cómo se le va a poner el título a un story, cómo se va a comentar dentro de un card. Ese tipo de estándares son sencillos, pero sí es bueno que todo el equipo los maneje al mismo nivel. Y este documento lo va a hacer. ¿Qué pasa cuando un proyecto tiene una versión vieja de ese documento o si no existe del todo? Bueno, es parte como lo que les he venido diciendo, ¿verdad? O sea, nosotros podemos levantar la bandera y decir, bueno, es que a este documento le falta esto, es que no me sirve esto, le podemos quitar y poner, dependiendo de las necesidades del proyecto. Si no existe del todo, podemos ir y acudir a nuestros líderes de Cuba, ¿verdad? De GAP. ¿Qué debería incluir la estrategia? Como tal, el plan de estrategia. Este plan, las diferencias que tiene con el TEDxPlan, digamos, es que no detalla tanto como, qué sé yo, los features que hay que probar, que no hay que probar. Esas cosas no se ven en este plan. Esto es como simplemente decir, bueno, estos van a ser un poco nuestros alcances, estos van a ser los estándares entre los proyectos, riesgos, etc. Y ya, o sea, es súper cortito. Y ahora al final lo vamos a ver y podemos ver un poco las diferencias. Este, a veces nos pasa que estamos muy tallados con los proyectos y no nos da mucho tiempo de hacer documentación. Entonces, si no podemos completar este documento en una sola sentada, no importa, lo podemos ir haciendo poquito a poquito. Lo podemos ir haciendo ahí como con avances cortos. Y bueno, y recordar que estos son documentos vivos, ¿verdad? Y este, todos los documentos que nosotros hagamos generalmente van a ser así en un proyecto. Y más el tipo de metodología que se trabaja en GAP, ¿verdad? Que es Scrum, más que todo. Entonces, ocupamos que sea algo rápido, que se esté moviendo. Y para nuestro punto número 5, ya cuando nosotros tenemos definido ese primer plan, podemos llegar a implementarlo, pero este, no podemos implementarlo sin ayuda del equipo. Todo lo que el CUA haga, todo lo que nosotros hagamos para mejorar los procesos, se lo tenemos que comunicar muy claramente al equipo y el equipo tiene que estar de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, le comentaba a Esteban ahora que, por ejemplo, el tema de definir estándares, no lo podemos definir solo nosotros como CUA, así decir, es que a mí me da la gana ponerle este, yo le voy a poner esto en el Zoomer y así queda el índice. ¿Por qué? Porque también lo van a usar los desarrolladores, también lo va a usar la gente que está liderando el equipo. Entonces, tenemos que tomarlos en cuenta en un montón de detalles para que, no sé, en algo tan sencillo. Un ejemplo que me pasó en un proyecto pasado que se usaba Trello, normalmente no es una herramienta tan bonita como Jira, y no es tan fácil etiquetar o ponerle, no sé, la severidad y un montón de cosas. Entonces, en acuerdo decíamos, bueno, entonces hay que ponerle también la severidad en el summary del título, digamos, del bug. Entonces, esos detallitos los ocupaban los desarrolladores. Entonces, bueno, se los pusimos. Igual son un par de letras o menos o más, pero igual ellos la ocupaban. Entonces, ese tipo de detallitos sí es bueno como irlos así como puliendo con el equipo. También, este, para implementar este plan, sí es bueno poner, que nosotros nos pongamos como puntos de verificación, donde nosotros vayamos viendo el avance de cómo van los procesos. ¿Y por qué? Porque realmente el tener buenos procesos dentro del proyecto nos va a dar mejores resultados. ¿En qué? En tiempo, en uso de recursos, en que no se va a perder tiempo en desarrollo, ni tanto en Cuba. Entonces, sí tenemos que estar muy claros y muy conscientes en creernos esa parte. Porque nosotros como Cubas somos los primeros que nos las tenemos que creer. Creer en los procesos. Este, igual tomar en cuenta que Cuba nunca termina. O sea, no es que hoy hicimos el documento, ya montamos el proceso y qué bonito nos quedó. No, sino que eso va a ser de siempre. Dele una y otra vez. Analizar de nuevo lo que ya habíamos analizado. Ver si está funcionando, no está funcionando, lo cambiamos. Y así va a ser hasta que, hasta que se muera el proyecto, hasta que cambiemos de proyecto, cambiemos, no sé. Pero eso siempre va a ser así. Ok, acá es donde tenemos los links que son los templates que han estado realizando las personas de la práctica de la empresa. Este, en este momento Catalina Rojas es la lead. Ella está en Curridabat. Por acá está el email, por si los quieren contactar. Si tienen dudas o si necesitan documentos también, ellos se los pueden dar. Y para lo que es la práctica están todos estos miembros. Ana Carranza, Carla Quiroz, Jack Rivera, José, Sonia, Moisés, Felipe, Manuel. Eso, Manuel. Este, entonces, pueden contactar a ellos, ya sea en Belén, en Colombia, en San Carlos. Tenemos nuestros contactos y podemos utilizarlos, ¿verdad? Porque, honestamente, es de mi parte, yo hasta hace poco me di cuenta que existían estos documentos. Entonces, parte de, y aprovechando esta exposición, aprovechamos para meter acá la información. Por acá, en el primer link, este, se pueden encontrar todos los templates que ellos han estado trabajando. Por acá, este, pueden ver que son bastantes documentos. Y también es, es bueno que sepan dónde están y si no tienen permisos para el folder, solicitarle a alguno de ellos, que se los compartan. Para, para ver si alguna de estas información les sirve. Y así ponernos todos en, en un mismo nivel en GAP, ¿verdad? Que no todos, porque a veces, ¿qué pasa? No se mete un proyecto, no sabe si existe algo y se pone a inventar. Y no tenemos que inventar ya lo que está hecho, ¿verdad? Entonces, aprovechar lo que ya tenemos y no hacer trabajo doble. Este, por acá también está otro documento. Un poco más específico de lo que es el proceso de QA dentro de un proceso de Scrum. Este documento, por acá lo estuve viendo un poquito y detalla más o menos qué es lo que tiene que hacer QA desde el inicio de un proyecto de Scrum, por ejemplo. Y aquí viene súper definido todos los pasos. Simplemente es que nos sentemos a leer un poquito el documento, agarrar qué nos sirve de ahí, qué no. De repente nos sirve para hacer un análisis de cómo estamos en el proyecto actual. Qué podemos mejorar, qué le podemos incluir. Y este, y nada, tener un poquito de lectura sobre la información que ya tenemos. Porque a veces también nos da como perecilla decir, ay, es que este documento está muy largo. Tomarse un poquito el detallito y este, y leerlo. Leerlo y decir, mira, sí, aquí está todo. Mira, es que me falta este, me falta este cheque aquí, etc. O, mira, este no lo había visto, lo puedo aplicar. Y este, y nada, simplemente aplicar lo que ya estamos, lo que ya tenemos. Y ahí están nuestras manos. Más o menos, algo así era lo que quería comentarles en esta primera charla. Si ustedes ven, básicamente, esto lo podemos aplicar en un proyecto Scrum, Kanban o cualquier otro proyecto ágil. Y cualquier otro proyecto que no sea ágil, pero en este caso le pusimos ágil porque es lo que vemos más recientemente, exacto. Y es lo que estamos trabajando más. Pero, en resumen, todo es comunicación. Comunicarnos, sentirnos libres de hablar, de ir, de preguntar. Si no estamos seguros de compartir lo que tenemos. Digamos, si nosotros estamos trabajando como equipo, trabajemos como equipo. Este, al final y al cabo, no es como que aquí estamos en contra de los desarrolladores, no es que mi ley, no, 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 todos somos equipo. Y aquí lo que tratamos es de llevar un proyecto a un buen final. Y que es el que el cliente esté contento. Y esa es nuestra responsabilidad. Porque nosotros somos la cara del cliente. Y este, y otro punto para terminar. También el tener la documentación bien hecha, nos ayuda a nosotros a tener métricas al final. Porque si nosotros no documentamos lo que vamos haciendo, lo que vamos encontrando, si vemos un proyecto que necesita cambios y no hablamos, al final y al cabo, eso nos va a pasar la cuenta a nosotros como CUAS. Porque, como les mencioné antes, nosotros somos los responsables de los procesos. No solamente de reportar pulgas, o de arreglar pulgas, o de documentar test cases, etc. Entonces, nosotros tenemos que velar por los procesos del proyecto. Y este, bueno, más que todo eso sería parte de la charla. No sé si alguno quiere preguntar algo, comentar alguna situación especial. Desahógese, ¿eh? ¿Ah? Sí, no sé si allá los que están conectados tienen alguna pregunta, algún comentario. No, es que situaciones son tantas que presentan que es como que tuviera que sacar aquí un pliego de situaciones impresionantes. Pero no, me parece que la charla cubrió lo que son las prácticas ágiles, la verdad. Ok. Yo quería aportar, compañeros, de que Carly lo abarcó todo en la charla, estuvo súper bien. Todos los puntos que Carly tocó son bastante importantes. Sí les quería recalcar a todos los que están hoy conectados en la charla, que, compañeros, existe un equipo de CUA, de la práctica de CUA, que tiene documentos, como Carly mencionó, como les enseñó ahora, donde están todos los templates. Y no solo eso, no solo existen templates, hay gente que está involucrada con la práctica, que está disponible para ayudarles. Si tienen algún problema, contacten a Cata, que es la lead, o a cualquiera de nosotros que formamos parte de la práctica. Ahí estaba el correo que Carly incluyó en la última diapositiva, donde está el correo completo para hablar con cualquiera de nosotros. Si ustedes necesitan ayuda, porfa, búsquenos. Hay veces que uno está un poco perdido, como decía Carla en el proyecto, que no la tiene clara, que empieza a inventarse documentos o reportes o cosas que tiene que presentar al cliente, y ya la práctica los tiene hechos. Nosotros estamos para ayudarles. Igual, si ustedes no saben cómo se usan o cómo los tienen que completar, nosotros le podemos ayudar. Y bueno, Carly se incluyó en la charla todos los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y como ella decía, todos los documentos que ustedes vayan a ver ahí son documentos vivos. Pueden cambiar, no están escritos en piedra. Si ustedes lo ocupan, ajustar a su proyecto, adelante. Ajustenlo a lo que ustedes necesitan. Pero la idea, como dijo Carla, es nosotros somos la cara frente al cliente. Si pasa alguna cosa, una eventualidad, que esperemos que no, que no sea así. Si ustedes tienen todo documentado, tienen cómo presentar, digamos, las pruebas de qué hizo Cuba y qué no hizo, entre más documentado y mejor documentado esté, pues obviamente mejores resultados van a tener. Cuando un proyecto es exitoso, nunca les van a pedir ninguna documentación, solo lo mínimo. Pero cuando tenemos un problema, que es muy común tener problemas, si van a pedir documentación. Somos equipos ágiles, no es que vamos a hacer documentaciones de 100 páginas o más, pero sí tenemos que lo mínimo documentarlo. Y eso mínimo nos va a servir a nosotros para después tener bases y tener, como podríamos decir, una forma de mostrar a cualquier persona, ya sea a un T1 en GAP, a un partner de los de GAP, al cliente mismo. Ustedes pueden demostrar en qué fue lo que estuvieron trabajando y qué fue lo que hicieron porque están usando la documentación como tiene que ser. Ah, bueno, y otro detallito que se me olvidaba, el tema de estos documentos también se puede aplicar para proyectos donde se haga solo automation, porque el que hagamos automation no implica que no tengamos que hacer documentos. Sí tenemos que manejar nuestro plan de estrategia, ¿por qué? Porque nosotros vamos a definir qué tipo de pruebas, qué tipo de testing es el que vamos a hacer. Entonces, igual, todo eso nos sirve para definir los límites de hasta dónde o qué tipo de pruebas ocupamos dentro del proyecto, ¿verdad? Igual es parte de un poco de la documentación. O sea, que hagamos automation no nos salva de que no lo hagamos. Ahí escuché risas. Algo que quieran compartir. Fue el background, el background. Ah, ok. Bueno, no sé si no tienen más preguntas. Ok. Pues de mi lado, muy interesante lo de los documentos. La verdad, yo tampoco tenía tenía información sobre esto. Muy interesante. La pregunta sería, ¿ustedes nos van a enviar la presentación al correo? ¿Sí? Sí, como para poder tener pues como el link y eso para ir a mirar. Sí, yo creo que las carpetas de las presentaciones se las van a compartir, yo creo. Si no me equivoco. Sí, la idea es compartirlo y también los videos compartirlos también por la página de la plataforma de educación. Vale, muchas gracias. Perfecto. Bueno, yo creo que de mi parte eso sería y que he dicho que les gustó y que les sirvió por lo menos para compartir la parte de la práctica de CUA y nada, muchísimas gracias por su participación. Los esperamos en las siguientes presentaciones de este CUA Fest. Una última cosita antes de que se vayan para que puedan trackear las presentaciones en el timesheet pueden ponerlo como Education Capview Event y solo ponen el nombre de la charla y de igual manera los como dije antes los videos los vamos a estar posteando en la página de Education apenas terminemos el evento entonces ahí también les vamos a estar compartiendo los links. ¿Ok? Muchas gracias. 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 Chao. Bye.